Diversos sectores se han pronunciado en contra del embargo a Canal 12. Para el sociólogo, Cirilo Otero afirma que en esta situación no hay apego a la ley ante dicho proceso que están realizando las autoridades. El primer aspecto es que esto que le están haciendo a los propietarios del Canal 12 y a los trabajadores del Canal 12 es una sinvergüenzada, porque así no se quitan las cosas. Eso es arrebatar, eso es robar, eso es quitar a la brava, a la fuerza. La segunda cosa que me parece que no quiere la dictadura, ni siquiera mostrarlo, es que no haya apego a la ley. Porque eso que hizo la jueza chica, chicas, de no aceptar las pruebas, regañar al tribunal que había dicho cómo estaba la situación del pago y luego encontrar un nuevo espacio de demanda, que ahora son 7 millones más. Como quien dice, vamos a completar lo que valen las propiedades que ya teníamos embargadas, mal embargadas. Mal embargadas, es un detalle que me parece que hay que insistir en él. Y lo tercero, yo creo que no solamente al Canal 12, a su personal y a su propietario afecta esta situación, sino que afecta a todo Nicaragua. Afecta la libertad de prensa, afecta la comunicación y afecta el derecho constitucional que tenemos los nicaragüenses de estar informados y de informar. Otero afirma que desde que comenzó el gobierno ha venido cerrando diferentes medios de comunicación. No nos enredemos, esto no es del 2018 para acá. Lo que pasa es que ha sido gradual. El hecho de desbaratar las instituciones, de desbaratar la independencia de los poderes del Estado, ya era un proceso, un camino, limpiando el camino para llegar a esta conclusión y apropiarse de todo. El problema en el país es que depende de la actitud de la sociedad, a ver si esta sociedad va a soportar vivir bajo un régimen totalitario y que no deja absolutamente ningún espacio para desarrollarse, violando todos los derechos fundamentales de los derechos humanos, los derechos de comunicación, los derechos de la información, etc. Noticias 12, Darlene Tellez.